¿Qué es la Copa América? ¿Qué es la Copa América? Es muy agradable estar viendo a Argentina, a Brasil, a Colombia contra equipos de la CONCACAF, obviamente con eliminatorias previas para llegar a un solo torneo definitivo donde se dieran estos boletos. E igualmente para una Copa América global. Es decir, son ideas de desarrollo del fútbol. ¿Por qué ser tan poco atrevidos en cambiar los formatos? ¿Por qué hacer que sean siempre las mismas situaciones? En la Copa América, tres grupos donde nada más se van cuatro equipos en la primera ronda. Lo mismo pasa en la Copa Oro. ¿Por qué no hacer algo más importante, más grande, más atractivo para los aficionados? De verdad sería mucho mejor ver un Costa Rica contra Argentina, un México contra Colombia, que estar viendo esas miserables partidas que hemos estado viendo tanto en la Copa América como en la Copa Oro. Creo que es un momento en que se atrevan, un momento coyuntural, porque toda esa mugre, toda esa corrupción que ha salido de las confederaciones, que ya son totalmente demostradas, puede hacer que estos nuevos directivos que vengan a tomar los cargos, renueven y refunden también el fútbol en América. En fin, ideas, ideas para ver mejores torneos, para ver mejor competitividad y para que no sean tan aburguesados algunas selecciones que realmente pierden por eso, no por el nivel competitivo, sino por no tomar en serio por los rivales que son de mucha pobreza.